La intervención es pública. Lo que decimos aquí lo sostenemos en el Congreso y en todo el país. Porque es la única manera, agravando a quienes tienen, que podamos hacer una redistribución democrática del ingreso que permita invertir en generar igualdad, equidad social. ¿De dónde sale la plata si no de la gente que la tiene? Claro, por eso se emberraca más de uno y dicen, no, ¿pero esto qué? No, esto es que no. La Constitución ordena equidad. Es un Estado social de derecho donde el ser humano es el centro. Es un Estado antropocéntrico. El hombre en la mitad, la mujer en la mitad. El objetivo mismo de la existencia del Estado es el ser humano. El ser humano, cualquier, no, el ser humano en condiciones de igualdad, de dignidad, de dignidad. Y lo que aspiramos es a reconocer esa dignidad en decisiones presupuestales, en decisiones de planeación. Eso es lo que estamos haciendo. Pues claro que tenemos opositores a la reforma tributaria, obviamente. Pero vamos con toda, aprobarla en el Congreso de la República. En 10, 12 días, entre el 10 y el 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras de Cámara de Representantes y de Senado porque tiene mensaje de urgencia. ¿Listos? Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Porque necesitamos apoyo popular. Necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es tomar decisiones con ustedes. Ahora, si seguimos peleando entre nosotros, ¿sabe qué va a pasar? Defensor, gobernador, cuatro años perdidos, un plan de desarrollo más que se nos va, unos presupuestos exiguos. O si aprovechamos esta cortina de tiempo que se nos abre, producto de la intención del presidente, de enviarnos acá a dialogar con ustedes, a escucharlos, a transmitir el mensaje. Si aprovechamos.